Les estamos presentando Dígalo Aquí. A través de la aplicación de sanciones económicas. Bueno, es que no solamente es Estados Unidos. Estamos hablando de Canadá, de la Unión Europea. Estamos hablando de naciones que se han unido en este caso para tratar de acorralar desde el punto de vista administrativo, económico y también moral a los narcotraficantes que están en estos momentos al mando de nuestro país. Profesor, esto pasó Cuba por situaciones similares, por medidas, incluso creo que más severas. Y han sobrevivido, en este caso, quienes llevan las riendas en Cuba. ¿Esto tiene otra perspectiva de lo que sucede con las sanciones aplicadas hacia Venezuela? Sí, tiene similitudes. Son casos distintos, pero tiene similitudes. Cuando Cuba se consolida, o sea, se consolida después de la de Girón y después de las armas de la crisis de octubre con las armas agresivas que Cuba instala con la ayuda de la Unión Soviética, o sea, se crea como un status quo de entendimiento entre Kennedy y Khrushchev. Y ahí viene una consolidación cubana. Definitivamente Fidel consolida su poder y recibe la ayuda de la Unión Soviética y empiezan las gratuidades de Fidel y convertirse en un líder del tercer mundo, en un líder independiente cuando no lo era. O sea, Fidel nunca ha sido independiente, Fidel se fue pro-soviético y después recibió cuando se acabó la Unión Soviética, recibió a Chávez. Y vivió de Chávez, del regalo petrolero de Chávez fundamentalmente. Entonces, claro que hay similitudes, pero también hay diferencias. No hay que tener cuidado en por qué Venezuela hoy está en Santo Domingo en un diálogo. Por lo que tú decías, o sea, hay todo un daño económico, hay toda una fiscalización por la gravedad del caso venezolano de la Unión Europea, de Canadá, de Estados Unidos, de algunos países como México. Sí. Vaya que... Ha sido muy severa. Posiblemente la posición de México sea la más severa. Así es. Y la que más rompe el equilibrio. Yo creo que el tema de las sanciones es lo único que ha hecho que esta gente se vuelva a sentar en una mesa de diálogo, los del régimen. Porque ahora no les interesa más nada. Claro, claro. Pero obviamente la situación de Venezuela yo diría que es más explosiva que la de Cuba después que Fidel Castro consolida el poder con el fracaso de Girón. Que en cierto sentido el fracaso de Girón se debe a la ineptitud del presidente Kennedy de cumplir con un compromiso con los cubanos. No se cumple el compromiso y el castrismo logra la consolidación. Yo creo que en ese momento, si lo comparas con la Venezuela ahora, Fidel Castro estaba mucho más consolidado con lo que puede estar Maduro ahora. Porque Maduro inclusive está despensa hasta de los propios chavistas. Porque es un país que está pasando hambre, que no tiene poder económico, que no tiene quien quiera negociar con ellos en sentido civilizado. Entonces la situación de Venezuela es muy grave, es sumamente grave. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros los periodistas no somos adivinos, pero sí es una situación sumamente grave. Además tú lo decías, el narcoestado. Total. O sea, Cuba coqueteó con el narcotráfico en cuanto a rutas. Bien, pero en Venezuela hay un narcoestado. Pero Cuba se cuidó y de hecho cuando salía algo público no les importaba sacrificar a alguien de su gobierno con tal de decir nosotros no somos narcotraficantes. Claro, nos fusilan Ochoa, la famosa causa Ochoa, es eso. Pero hay diferencias, yo creo que hay que tener cuidado de no crear una similitud en los dos casos. Ahora, es muy fácil hablar de Cuba y Venezuela y solamente hablar de ese punto aislado. Pero cuando hablamos de la situación cubana, pareciera que ha sido como un cáncer, hablando en términos médicos, que ha hecho metástasis. Obviamente Venezuela, con Chávez, le dio un brazo, un músculo económico a Fidel Castro, muy importante, el cual volvió a resurgir este tema de este comunismo estresnochado y estas filosofías románticas que de alguna manera siempre han coqueteado con Cuba y se volvieron a enquistar nuevamente en América Latina. Y también hemos visto como en Europa, en algunos países hay ciertas ramificaciones de este cáncer que tiene muchos años en Cuba. Hemos visto que en América Latina han ganado algunas presidencias ya la centro-derecha o mucho más moderados saliéndose de la izquierda, pero todavía hay muchísimo de esto en América Latina. Estamos hablando de un problema global, estamos hablando de un tema de geopolítica a nivel general que no solamente tiene que ver con Cuba y Venezuela. ¿Pudiéramos ver cambios para los próximos años con las diferentes elecciones, sobre todo que habrán a partir del 2018 en América Latina? Yo creo que sí, yo creo que América Latina va girando hacia lo que es el centro democrático, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en algunos países centroamericanos. Entonces, fíjense que la crisis está básicamente utilizada, o sea, focalizada en Cuba y Venezuela. La gran crisis está ahí, o sea, no hay otra gran crisis en Venezuela. Bueno, Bolivia, hay que ver si Evo Morales puede lograr la reelección que está por ver, pero tampoco hay una crisis en Bolivia parecida. Pero tienes un México con un López Obrador que coquetea particularmente. No tiene que ver con Cuba, pero que hacia la izquierda, trasnochada, pues coquetea muchísimo. Sí, claro, no, no, en México hay muchos peligros, porque México es otro país envuelto en toda una situación de violencia, de narcotráfico, rutas de... México es otro polvorín, ¿no? Pero bueno, no es la crisis que estamos viendo en Cuba y Venezuela, que son crisis de estados totalitarios, estados muy opresores. No quiere decir que en México no se den situaciones muy anómalas, ¿no? Porque claro que se dan, pero cuidado con las comparaciones. Yo tengo esperanza, yo tengo esperanza de que Venezuela encuentre un camino propio, camino propio porque las crisis generan solución. O sea, nosotros los cubanos, me refiero a cuando se creó la crisis, a la famosa confrontación de la década del 60 en Cuba, me refiero que Fidel sale airoso, Fidel no sale airoso por Fidel Castro, Fidel sale airoso porque los rusos lo ayudan y los americanos no ayudaron a los cubanos libres. Esa es una ecuación que nosotros la tenemos muy clara. Por eso en Miami tú te encuentras tantas críticas contra los demócratas y contra Kennedy, precisamente porque en la posibilidad de una liberación, los rusos cumplieron con Fidel, los americanos no cumplieron con nosotros y esto lo digo con el enorme respeto que le tengo a este país, ¿no? Hablando de críticas y justamente de los demócratas y de los republicanos, vimos cuál fue el accionar de la administración Obama haciendo algunos cambios importantes hacia la isla en función y hablaban de que lo que se había hecho más de 40 años pues no había tenido efecto y que había que cambiar un poco la ecuación. Hemos visto que nuevamente se está retornando o quitando ciertas acciones que había emprendido la administración Obama con la administración Trump. ¿Ven ustedes algún cambio importante para los próximos, para sobre todo en este 2018 dentro de esta administración con respecto a la isla, en la búsqueda realmente de esa añorada libertad que la mayoría de los cubanos pues obviamente aspiran? No, realmente no lo veo, debo decirlo. Sin embargo, sí hay que decir algo, ¿eh? Sí hay que decir algo. El presidente Obama, durante sus últimos dos o tres años, dijo y redijo y repitió que no habría cambios migratorios. E hizo cambios migratorios. E hizo cambios migratorios que perjudicaron al pueblo de Cuba. Me refiero a derogación de la norma, pie seco y pie mojado. Que ese no era ley, era un decreto. Sí. Pero había que respetarlo. O sea, el cubano que llegaba, pues tenía la facilidad de esperar. ¿Cuántos cubanos quedaron en tránsito? Más de 15.000. Y eso fue una crueldad y hay que decirlo. ¿Ven? Hay que decirlo. Entonces, bueno, es parecido un poco a lo que estamos viendo ahora con los inmigrantes, con los haitianos, con los salvadoreños, con los mexicanos. Es cruel. Es cruel porque somos seres humanos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un cubano que estaba en Centroamérica, con el camino buscando México para llegar a Estados Unidos, que el propio presidente Obama le había dicho, no hay cambio migratorio? Y lo repetía, y lo volví a repetir. Y él, en su última semana de gobierno, tumbó el decreto, él mismo lo tumbó. Yo creo que eso, para mí fue un error y no solamente un error, fue un abandonar las ansias de libertad que tiene un pueblo. Porque, ¿por qué emigran los seres humanos? O sea, esto no es una historia reciente, ni es una historia porque haya muro o no haya muro. Es la historia de la desigualdad o de la violencia. O sea, hay migraciones forzosas y hay migraciones económicas. O sea, las dos son muy parecidas. Porque el que está pasando hambre en Haití y tiene la posibilidad de montarse en un barco y llegar a costa de Estados Unidos, aquí tienen a la orilla de Estados Unidos, aquí tienen familiares, tienen una comunidad haitiana que los protege. Y entonces, a los cubanos les pasaba lo mismo. En Europa pasa lo mismo. ¿Por qué migra el ser humano? O sea, es muy fácil decir, los emigrantes son todos unos delincuentes. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ni los mexicanos son todos unos delincuentes. Es todo lo contrario. Puede venir un delincuente cubano, mexicano y salvadoreño. Pueden venir. Claro. Pero la mayoría, si uno va a la comunidad salvadoreña de Washington o va a la comunidad haitiana de Miami y va a la comunidad cubana, la mayoría son personas decentes. ¿Le alivió en este caso el presidente Barack Obama un compromiso al presidente Donald Trump de lo que iba a hacer en su primer año de gobierno ante todas estas derogaciones de leyes? Se unieron. Ahí Obama y Trump se unieron. O sea, esto a la mujer no le gusta a los demócratas ni a los republicanos, pero yo no soy ni demócrata ni republicano, soy periodista. Soy periodista. Pero además, si esta nación es grande, es porque es una nación de inmigrantes. Así es. Aquí los irlandeses, los judíos, los cubanos han hecho grande a muchas ciudades de Estados Unidos. Entonces, ahora no vamos a olvidar de eso. ¿Crees que el 2018 va a ser un año muy duro para el inmigrante? En virtud de lo que hemos visto durante el final del 2017 y el principio del 2018 con el tema de los dreamers, con el tema de los depresiones eliminados. Yo creo que inclusive en Europa... Con una espera de reforma migratoria. Inclusive en Europa y en Estados Unidos va a ser un año duro porque ha habido como un impulso del nacionalismo político que rechaza al inmigrante. Entonces, bueno, hay que respetar las posiciones políticas de cada uno. Esto todo requiere un análisis a profundidad. Cuando uno ve a las comunidades mexicanas aquí, precisamente lo que hace el mexicano en Estados Unidos es trabajar, es recoger tomate. Y es ayudar en lo que el propio norteamericano no quiere hacer. Además, hay documentales y hay estudios sobre eso. Es el trabajo de servicio que el norteamericano no quiere hacer. Entonces, lo hacen los inmigrantes, son los que hacen eso. Entonces, decir... Es el trabajo duro. Es el trabajo duro. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero he visto muchas compañías, porque a veces si no tienes documentación, puedes tener una empresa acá y le dan trabajo a personal americano, personas inmigrantes. Y tú dices, wow, esto es un proceso que va más allá. Es muy difícil generalizar cuando estamos hablando de una comunidad muy fuerte y de una cantidad de personas que obviamente en este momento están quedando nuevamente en las sombras, que esto es muy difícil evaluarlo así. Y muchos que van a decir, no nos vamos a ir, no vamos a permitir que nos deporten y van a quedar justamente dentro de ese plano. Hoy mismo, hoy hubo una discusión interesante sobre los Dreamers, sobre el DACA. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos muchachos? ¿Qué responsabilidad moral tiene un menor que llega aquí porque había violencia en su país o había hambre en su país? Ninguna. Ninguna. Entonces, hay que darle. Y de eso de discutir el DACA, si me das el dinero para el muro... ¿Eso es chantaje o no es chantaje? Y rápidamente, ¿sí o no, profesor? Yo creo que eso es parte del chantaje, sí. Claro. Muchísimas gracias. Perralete dice que eso es parte del amor al país, pero para mí eso es chantaje. Sí, la ley del amor implicaría que los DACA resolverlo inmediatamente. Así es, y no tenerlo en esta incertidumbre. Y cerrar a los mexicanos en este país, si los mexicanos es una de las fuerzas más interesantes y más humanas que hay en este país. Además, el pueblo mexicano ha fortalecido el concepto de familia en Estados Unidos. Así es, que no existe dentro de lo que es la familia. Y los hispanos igual, los que vienen de Cuba, hay un concepto familiar. No es que en Estados Unidos no tenga un concepto familiar sólido también, lo tiene, pero es un aporte, es un aporte. Don Alberto, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto enorme conversar con usted y tenerlo acá en los estudios. Esperemos tenerlo pronto. Muchísimas gracias. Tiempo de irnos. La invitación, por supuesto, para mañana, a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden, todos son importantes en esta América. Hasta mañana, si Dios quiere, y la Virgen, amigas y amigos. Gracias por invitar. Este programa fue una presentación de... ¿Tuvo un accidente? Llame al Dr. Silverman, 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembrook Vines. Les estamos presentando...